No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. Frase que hoy se hace realidad en la vida de la presentadora mexicana Atala Sarmiento y su esposo, el español David Ródenas, quienes dejan México para irse a vivir a Barcelona. David, después de ocho años, regresa a su tierra y lo hace de la mano de su amada esposa. Estamos ya a unos días de la partida. Yo por lo pronto me siento con una revolución sentimental. Yo la verdad, al ser de Barcelona, me ganan las ganas de llegar otra vez a mi casa. De hecho, México es mi segunda casa, la verdad, pero sí tengo muchísimas ganas de volver a estar con mi familia, mis amigos, mi ciudad, que estoy enamorado de Barcelona. Pero también tengo por otro lado esa dualidad de todos los amigos que tengo aquí, la familia de Atala, que ahora es la mía. Unidos en matrimonio en el año 2014, Atala y David se habían prometido que España sería su lugar de residencia algún día. David fue muy claro conmigo desde el principio y me dijo, oye, yo en México estoy de paso, el tiempo que tenga que estar aquí, pero eventualmente regresaré a vivir a Barcelona. Atala Sarmiento, quien durante años se ha destacado por ser una excelente periodista de espectáculos en México, nos cuenta qué cosas serán las que más extrañará ahora que está a punto de volar a España a su nuevo hogar. Uf, qué no vamos a extrañar de México. Muchas cosas, empezando por la familia que se queda aquí, ¿no? Pues aquí se queda mi mamá, se queda una de mis hermanas, la mayor, y yo creo que eso es lo que más voy a extrañar yo. Voy a extrañar a mis amigos, a los amigos más cercanos y a los que más quiero y los que me han demostrado que de verdad están conmigo en toda esta etapa que pues no fue sencilla, pero que no han dejado de estar allí. Los voy a extrañar muchísimo. Llenos de nostalgia, Atala Sarmiento y David Rodenas nos revelan que se dirían a sí mismos años atrás si se tuvieran enfrente, en esos momentos que ambos no sabían todo lo que el futuro les tenía deparado y que hoy es su tiempo pasado y presente. Yo creo que al principio ni él ni yo pensábamos que esto iba a pasar, ¿no? Nunca nos imaginamos que íbamos a terminar casados ni tantos años después y menos yéndonos a Barcelona. Quédate con Hola TV.